Dale a Goodman, que lindas que están, la verdad que están muy lindas, eh, Ariana, Natalie y Jessica. Que desfile para la hinchada, por favor, primero, Ariana, sexy, atrevida, hermosa, los ojos más lindos de grande hermano. Ariana, cautivante, Natalie desde Santa Fe, bella, moderna, besos a Lichy. Jessica, compactita, esa delantera, madre argentina nativa por opción. ¿Te gustó algún jugador de fútbol de la selección, ya que estuvo en la cancha viendo el partido? Ninguno, no. ¿No lo vio? No. ¿Estuvo viendo el partido? Sí. ¿No le gustan jugadores fútbol? Pero desde arriba, no. No, no. Muy bien, un informe, no vamos a hablar de Japón.